Buenos Días Buenos Días Muy interesante, sé que usted ponga mucha atención, amor propio, aceptación y merecimiento, será lo mismo, nos ayuda, nos permite crecer, nos hace sentirnos fuertes, escuchemos. Marisol, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Buenos días. Todo tiene que ver, no es lo mismo, pero están interrelacionados, ¿verdad? Entonces, amor propio muchas veces lo confundimos con autoestima, pero realmente autoestima es lo que nosotros percibimos de nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué consideramos de que somos capaces? ¿Qué no somos capaces? Esas habilidades, cualidades, etc. El amor propio es ya lo que yo practico cuando yo tengo una adecuada autoestima. Si yo no tengo una adecuada autoestima, no me puedo dar amor, ¿verdad? Más bien me doy crítica, emito juicio sobre mí, me siento incapaz, me siento que no puedo. ¿Cómo impacta esto en el merecimiento? Si sentís que no sos capaz, si sentís que a vos no se te dan las cosas, que solo a los demás empezás a compararte y decir, ¿por qué esa persona así, por qué yo no? ¿Te vas a sentir merecedor? No. ¿Difícil? No, sí. ¿Dónde empieza? Autoconocimiento. La receta es que aprendamos a conocernos. ¿Conocerte qué? Esas fortalezas que tenés, porque todos tenemos fortalezas, y conocer también esas áreas de mejora. Ah, bueno, es que a mí se me dificulta esto, pero en esto soy bueno. Voy a potenciar lo que soy bueno. Decía un doctor, Mario Alonso Puch, no sé si lo has escuchado. Él es neurocirujano y se dedicó al tema de las emociones. Entonces dice él, ¿por qué mejor no potencias esas cualidades y esas fortalezas en vez de querer arreglar lo que no te gusta? Estás perdiendo el tiempo queriendo arreglar eso que no te gusta y estás dejando de potenciar tus fortalezas y cualidades, pero eso depende del autoconocimiento, para empezar. Y segundo, aceptación. Ok, a mí me gustaría pintar, pero se me da mejor otro tipo de manualidad. Entonces voy a potenciar el otro tipo y voy a aceptar que ahí, pues, no se me da tanto. Y está bien, a otros sí se le da tanto. La comunicación, por ejemplo, vos sos un comunicador. Hay personas que les da terror hablar en público. Entonces vos vas a potenciar tu talento. Vos tenés ese talento, pero además lo has potenciado, ¿verdad? Ya se vuelve una forma de vida. Te hace feliz. Te gusta. Genial. Pero hay personas que quieren hacerlo, pero realmente les genera miedo, les genera ese pánico, sí. Y además dicen, no, no me puedo expresar, no tengo las herramientas. Entonces, ¿por qué luchas con eso que no? Aceptalo. No es eso. Busca tu talento. Acepta áreas de mejora que tal vez te gustaría, y está bien que lo intentes, pero potencia tu talento y aceptalo. Este es, y este no. Y está bien. Y en base a eso, me voy a sentir que merezco. Porque, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy en la queja y estoy renegando, ¡ay, yo quiero ser como Giovanni! Giovanni, ¿verdad? Sí. Es que yo le cambio el nombre a la gente. Esta secuencia, este paso que se puede decir, vos lo hiciste, vos me echaste algo muy importante. No es lo mismo, pero es un, van de una manera estructurada que te permite crecer. Y entonces, esto se da muchas veces, y lo vemos, de manera cotidiana con aquellas personas que buscan un trabajo. Cuando estas personas que buscan un trabajo, lo primero que hacen es decir, ¿seré que yo soy capaz de hacer eso? Sí. Puedo hacer eso, y comienzan a sacar, primero a valorarse, segundo, o a desvalorarse, por el amor propio. Segundo, aceptación, aceptar, vos decías, que sos capaz de hacer y que todavía no has aprendido a hacer, porque lo puedes aprender. Y lo tercero, el merecimiento, es que como yo no tengo un título, es que como yo no hoy estudié eso, yo no puedo trabajar en eso. Y comienzan a quitar o a poner diferentes obstáculos en los cuales no permiten. Entonces, todo esto lo pongo en algo normal, en lo cotidiano. Muchas personas todos los días se levantan a buscar un nuevo trabajo. Y entonces, desde eso, nace, y uno se pregunta, ¿por qué te consigue trabajo? Porque miras que es una persona que se valora, que se ama, que se aprecia, que todos los días se conoce a sí mismo y comienza a aceptarse, y sabe cuáles son sus virtudes, pero sabe cuáles son sus dificultades. Y a la vez, se comienza a dar el merecimiento como persona. No, oíme, yo no me voy a valorar, yo trabajo, pero no por ese salario. Es cierto que estoy necesitado, pero no significa comer. Todo esto te ayuda, te lo pongo desde lo cotidiano, desde lo laboral. Claro, claro, y tiene que ver con todo. Y algo importante, empieza en la niñez. Vos sabés que siempre hago hincapié, mamá, papá, cuidado con lo que le decís, cuidado con lo que estás anclando con el niño. Nunca haces nada bien. Entonces, el niño crece y viene el adulto y dice, pero es que mejor ni intento porque yo nunca hago nada bien. ¿Verdad? Entonces, mira cómo anclamos en los niños una buena autoestima o una baja autoestima. Y que tiene que ver con el tema de la aceptación. O ya lo hemos hablado en otras ocasiones cuando decimos, es que yo quiero que estudie esta carrera, porque en esta familia todos hemos sido abogados, porque en esta familia todos hemos sido médicos. Y el joven, y que se convierte en adulto, es un médico frustrado, es un abogado frustrado, porque no es lo que le gusta. A mí me decía un doctor, aquí todos somos doctores, y este chavalo, que era su hijo, es un tonto, que se volvió abogado. ¿Cómo se le ocurre cuando le hubiéramos dejado la clínica y armada, etcétera? Pero esos son nuestros conceptos y nuestras creencias limitantes de que él no es capaz de otra cosa, o que no tiene derecho a otra cosa. ¿Y qué pasa con este joven? Aunque feliz, se siente mal porque traicionó a la familia, el legado de la familia, la herencia de la familia. Entonces, de repente le va bien, pero no se siente merecedor, porque se siente culpable, porque traicionó. Mira, qué profundo que es, ¿verdad? Y lamentablemente, de manera intrínica, van haciendo esto, como lo decía, desde la niñez, entonces cuando llegan a ser adultos, pues sienten ello. Exactamente. Que no han hablado algo, que han sido obligados, que están negando a la familia, rechazados, o lo contrario. Para que uno es que, feliz, contento vosotros, pero va a tener la experiencia de cómo se han educado. Oye, mi madre, una persona que viene y se siente ahorita que no tiene amor propio, que no es aceptado, que no es merecedor de nada, puede cambiar su perspectiva. Perfectamente. Ahí, primer paso, autoconocimiento y tengo que trabajar en mis creencias limitantes, mi diálogo interno. Yo mando a las personas aquí a un ejercicio. Grábese, grábese un audio, ¿verdad? De su situación, de su día, como que se lo está contando a alguien y después escríbanlo y empiece a subrayar. ¿Qué palabras te generan tranquilidad, te generan alegría, entusiasmo? ¿Y qué palabras te generan tristeza, enojo, frustración? ¿Verdad? Ese desagrado. ¿Por qué este ejercicio es tan importante? Porque la gente se percata y dice, pero si es que solo negativo, solo lenguaje negativo utilizo. La situación está mala, no hay dinero, ¿qué me van a dar ese trabajo? A mí no me va bien, solo a los demás. Si vos escuchás, es negativo. Yo no soy capaz, es que soy una... Ayer me decía alguien, no soy lo suficientemente inteligente. Ya está. Estás haciendo una declaración. Así es. Una afirmación. Autoconocimiento. Escuchate. Como no nos escuchamos, porque es lo que hemos venido repitiendo toda nuestra vida. Yo le digo, pues si yo tengo 52 años de repetir que no hago nada bien, vos me decís, lo hiciste bien, Marisol. Yo le digo, no, si faltó todavía. Si fíjate que me equivoqué en tal cosa. O sea, estoy enfocada en el error, en lo malo. Entonces, haga el ejercicio, grábese, escriba y subraye. En verde las cosas agradables y en rojo. Y si hay más rojo que verde, pues alerta. Por ahí empezamos, ¿verdad? Segundo, cuando identifico, voy a darle volantín, como dicen, a ese lenguaje. Ah, nunca ha dado nada bien. Bueno, yo le digo, el nunca es una palabra demasiado absoluta. No es cierto que nunca haces nada bien. Sí hay momentos en que haces cosas buenas. O sea, empecemos a revisar qué has hecho bien, etcétera. Y entonces empezar a darte cuenta. Ve si hice un desayuno rico. Ve si me alisté temprano. Ve si hoy me fue bien en el trabajo. Me salió todo bien. Cumplí con todas las tareas. Porque también la falta de amor propio, falta de aceptación, tiene que ver con la procrastinación. Muchas personas no toman acción porque o son muy perfeccionistas o tienen miedo de fallar, tienen miedo de quedar mal y lo dejo para último y al final me quedo mal. Y se cumplió la profecía. Lamentablemente. Así es. Entonces, es uno de poder cambiar todo ello. Mi estimada Marisol, cómo se pueden contactar con vos para todos aquellos que están pasando por esto y requieren de un ayudo y un seguimiento y un especialista. Claro, mi nombre es Marisol Selva, terapeuta en las redes sociales y 8879-6420 para que se puedan comunicar directamente. Ahí pueden ustedes perfectamente hacer su cita. Y qué mejor conectar a Marisol Selva. Les pueden ayudar para que usted pueda lograr y alcanzar. Primero, conocerse a usted, a Marce y a Marce. Nos vamos. Deseamos que usted pase un excelente miércoles. Te esperamos mañana jueves, 8.00 de la mañana. ¡Gracias!